¡Salud a la moneda! ¡Listo! ¡Salud! ¡Ya! ¡Higno Nacional de Perú! ¡A la hora de tres, dos, tres! Somos libres, seamos los tiempes, seamos los tiempes. Y antes viene su luces, su luces, su luces del sol. ¡Que faltemos al voto solente! ¡Que la patria de Eterno elevó! ¡Que faltemos al voto solente! ¡Que la patria de Eterno elevó! ¡Que faltemos al voto solente! ¡Que la patria de Eterno elevó! En su cima los Andes sostengan, la bandera vendó mi color, y a los hilos anuncia el esfuerzo, que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre nos dio, a su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus dulces el sol, renovemos el gran juramento, que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios del Paco, que rendimos al Dios del Paco, al Dios del Paco. Somos libres seamos, lo siempre seamos, lo siempre, y donde entiende sus luces, sus luces, sus luces del sol, que fuertemos al voto solemne, que la patria de Eterno elevó. Que fuertemos al voto solemne, que la patria de Eterno elevó. ¡Viva el Perú! ¡Viva!